Este retrato de Santa Teresa, pintado por Zurbarán hacia 1650, llevaba siglos sin salir de la Catedral de Sevilla. Hace unos días, abandonó el altar donde se conserva y protegido por una caja especial, hizo un viaje de apenas un kilómetro hasta el Museo de Bellas Artes. Es uno de los 91 cuadros que el público puede ver desde el pasado viernes, en una exposición que celebra el cuarto centenario del nacimiento de Francisco de Zurbarán. Es una de las estrellas de la programación cultural de este año. La exposición, dedicada a Zurbarán, no solo muestra las obras más famosas del pintor, sino que ha rescatado cuadros hasta ahora casi desconocidos. Uno de ellos es este retrato de Fernández de Santaella, que está en el Palacio Arzobispal de Sevilla. Los operarios descuelgan la pintura y la trasladan hasta una caja hecha especialmente para las medidas del cuadro. La seguridad en el manejo y en el transporte es uno de los aspectos que más se cuidan al organizar una exposición de este tipo, llena de obras de arte de valor incalculable. Muchos de estos camiones han estado llegando al Museo de Bellas Artes en los últimos días protegidos por la policía. Tienen una climatización especial que mantiene las obras a una temperatura estable de 20 grados. Los embalajes herméticos protegen el contenido de posibles golpes del agua y de la luz. Así, disminuyen los riesgos aún en caso de accidente. Vienen cuadros de colecciones particulares de Madrid que nunca han sido expuestos y que se ven por primera vez. E incluso hay cuadros en la exposición, bien cierto que es una minoría, que hasta ahora no se conocían ni siquiera a través de libros. Es decir, que son absolutamente inéditos y que se ponen de largo y que se muestran al público y a la crítica por primera vez ahora en la exposición. Y después vienen cuadros, por ejemplo, de Alemania, vienen cuadros de Italia, vienen cuadros de Inglaterra, de Irlanda, vienen cuadros de América que no han estado nunca en España y que tampoco, por supuesto, se han visto en Sevilla. Una exposición de este tipo requiere un intenso trabajo de preparación. Lo primero es saber qué obras se quieren mostrar y pedirlas a los museos y coleccionistas que las poseen. En el mundo del arte, los préstamos son algo habitual. Para esta exposición, museos como el Louvre, la National Gallery, el Prado o el Metropolitán de Nueva York han cedido cuadros de Zurbarán. La política de relaciones internacionales de este museo siempre ha sido importante. En los últimos años hemos cuidado esa faceta. Los préstamos son, vamos a decir, muy frecuentes y cuando tú te vuelcas con los demás museos, cuando tú pides una cosa, lo normal es que te respondan. Suerte es que no lo podían sacar. Tuvieron que ir a buscar un... Margarita Cuyás es conservadora del Museo de Arte de Cataluña. Es correo, es decir, la persona que acompaña a los cuadros que su museo ha cedido a esta exposición. Bueno, pues si quieres hacerle subir y probar, a ver si te hace reflejo y si no, volver a bajar. Ella es responsable del traslado de tres obras, dos famosos bodegones reproducidos en muchas láminas y una espectacular inmaculada. La Inmaculada, firmada y fichada por Francisco Zurbarán en 1632, es una de las obras que son emblema del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Su estado de conservación es delicado como obra de gran formato y es una medida de prudencia que no viaje y que no salga. Entonces, es nuestra intención que no debe prestarse a ninguna exposición y en el caso de Sevilla se ha hecho, y sobre todo del centenario de Zurbarán, se ha hecho esta excepción dentro de nuestras normas. La labor del Correo es la custodia de la obra desde que sale del museo, desde que se descuelga del museo, donde es el propietario, hasta que llega a su destino final. Es como, dijéramos, es acompañar un niño al colegio, acompañar a un niño a un viaje. Es, nuestras obras o nuestros hijos, o sea, el conservador o el restaurador, pues tiene la misión de la custodia de supervisar el montaje, el viaje, cada uno de los pasos desde que el cuadro se descuelga hasta que se vuelve a colgar en la exposición. Todos los especialistas coinciden que esta exposición es la más importante jamás dedicada a Zurbarán. Ello hizo que en su diseño interviniera incluso un arquitecto que modificó las salas del Museo de Bellas Artes. Al principio no se pensó en pintar el museo, se pensó en pintarlo con la misma pintura de siempre y en el mismo color. Pero yo desde el principio pensé que Zurbarán no podía ir encima de un blanco, o sea, eso lo tenía clarísimo, no sabía qué color, no sabía qué gama, nada, pero sabía qué blanco no podía ser. Los cuadros que habitualmente se exhiben en estas salas están situados detrás de estos falsos muros, diseñados especialmente para la exposición. Con ello se evitó mover obras de gran antigüedad que han cedido temporalmente su espacio a las pinturas de Zurbarán. En realidad todo es una estructura metálica y sobre esta estructura metálica con un doble tablero de DM para darle rigidez y que no pandee se forran todas las paredes. Entonces, la única diferencia, por ejemplo, con esta sala que va pegada al muro cuelga cuadro es que las otras se separan. Y ahora, por supuesto, ya eso entra dentro del museo, el proteger perfectamente las obras que se quedan detrás. Esta exposición es una oportunidad única porque se trata de la primera vez que el público puede ver juntas las principales obras de Zurbarán mostradas en orden cronológico. Aquí están las primeras pinturas del artista y el recorrido nos lleva hasta sus últimas obras como este Cristo de 1661. Los 91 cuadros de la exposición ofrecen la esencia del genio de Zurbarán. Y es que Sevilla le debía este homenaje al pintor. Aunque nació en esta casa de Fuente de Cantos, un pueblo de Badajoz, en 1598, con 16 años, Zurbarán ya estudiaba en Sevilla. Nunca dejó la ciudad excepto por algunas temporadas que vivió en Madrid. A los 20 años realizó sus primeras obras. Sus series de cuadros para conventos le hicieron famoso antes de cumplir los 30 años. Una de las series más importantes fue pintada para el propio edificio del Museo de Bellas Artes, que hace 400 años era el convento de la Merced Calzada. La vida de San Pedro Nolasco se muestra en 22 cuadros, varios de los cuales vuelven ahora a colgar en las paredes para las que nacieron. En esta serie Zurbarán define su estética con dos marcas inconfundibles. Sus matices del color blanco y su tratamiento de los pliegues de las amplias ropas de los monjes. Es quizás mucho menos técnico que Velázquez y mucho menos técnico que Murillo, pero es más trascendente que ellos. Es decir, lo que le falta de técnica le sobra de espíritu. Zurbarán es un pintor que incluye en su arte el espíritu, la emoción, el equilibrio, el orden, la pacibilidad, la ternura. Y por otra parte es un pintor que lo resuelve todo con soluciones modestas, con soluciones humildes, con soluciones sencillas. Menos cotizado históricamente que Murillo o Valdés Leal, la crítica de hoy empieza a valorar la sencillez de la pintura de Zurbarán. Para muchos, sus composiciones básicas, su esencia íntima y casi alejada de lo terrenal, lo acercan a las tendencias actuales del arte, más preocupado por sugerir que por mostrar. Hay cierta crítica que en la sencillez de Zurbarán, en su pureza volumétrica, en su nitidez y en su volumetría, al mismo tiempo también depurada y austera, le consideran un moderno a Zurbarán, mientras que, por ejemplo, Murillo, recientemente no es tan valorado por considerársele como un pintor dulce y amable. Es decir, esa sequedad aparente de Zurbarán hoy es considerada como un detalle de modernidad al lado de esa blandura azucarada de Murillo que se considera puramente sobrepasada por el tiempo. Tal vez por esta revisión al alza de Zurbarán se están restaurando en la actualidad muchos cuadros del pintor. Este crucificado es uno de ellos. La restauradora del Museo de Bellas Artes quita las capas de barniz antiguas, repone la pintura allí donde falta, limpia las zonas oscuras en un trabajo donde la prudencia es el mejor aliado. La técnica actual ayuda además a conocer la evolución y el estado real de cada cuadro. La exposición sevillana ha servido para impulsar la restauración de la obra de Zurbarán. La mayoría de los cuadros que ahora puede ver el público son revisados a su llegada al museo y se comprueba que su estado es el correcto para ser expuestos al público. Cuando acabe la exposición las obras serán revisadas de nuevo antes de regresar a sus colecciones de origen. Una vez que se levante se tiene un barniz muy grueso y brillante y a la otra vez se... Estas son de las que he tenido cogerlas porque empiezas a levantar y empiezas a salir de pinte... Los días previos a la apertura son los de mayor actividad. Hay que situar cada obra en su sitio justo comprobar la iluminación y las medidas de seguridad. Los técnicos del museo dan los últimos toques cuidando al detalle la ubicación de los cuadros. Mientras, la imprenta última la edición de los catálogos. El interés que ha despertado la muestra que recuerda a la de Velázquez de 1990 ha hecho que se tengan que imprimir miles de ejemplares. Cada catálogo reproduce los cuadros de la exposición y contiene estudios de especialistas que ayudan a entender las claves de la obra de Zurbarán. Todo este despliegue de medios, la imprenta, el traslado de los cuadros, las reformas del museo, está financiado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía con el patrocinio de Caja Sur y El Monte. El presupuesto inicial de la exposición alcanza los 150 millones de pesetas, pero ello no afecta al precio de la entrada, que es gratuita. Las previsiones de asistencia de público son muy optimistas. Previsiones. Yo, ha circulado ya la voz de que 100.000 personas, yo mi objetivo es mínimo 300.000 personas. Yo creo que 300.000 personas estaría más que justificado el gasto, la inversión. El pasado jueves, el presidente Chávez inauguró la muestra que estará abierta hasta el 9 de diciembre. Es la culminación de dos años de esfuerzos e ilusiones compensada por la asistencia de un público que este fin de semana ya llenaba las salas de la exposición. Es el tributo de la ciudad a Zurbarán, uno de sus pintores universales que en estos días cumple 400 años de esplendor. ¡Gracias!